Fue en 2006, el 16 de diciembre de 2006. Entonces, como no había electricidad para los niños en el hogar, yo salía para comprar un poco de gasolina para ponerla en la generadora y al entrar en la comunidad de frente a la puerta, entonces tuvo un chavo, un muchacho, con una escopeta, revolver. Entonces me dijo, bueno, usted sube la camioneta. Yo dije, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay? Entonces dije, no, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando. Yo te dije que sube la guagua, la camioneta. Pero yo pensaba que era alguien de la zona, como yo viví mucho tiempo. Con ellos en el barrio, pensando que era uno del barrio. Entonces yo dije, no, 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 yo te dije que sube la camioneta. Y yo empecé a luchar con él. Y de repente yo vi que había otro que vino en la mano con otro revolver. Después, un tercero, yo dije, bueno, ¿no? Yo estoy, estoy solo, yo no voy a poder pelear con tres agentes armadas. Entonces, bueno, yo obedecí, yo subí la camioneta. Y después yo vi que me llevaron hasta el Cite Soleil, que es la bastión de los bandidos, de las bandas, todo esto. Y ahí, cuando llegué, bueno, me quitaron todo, mi reloj, cadena, mi carta que tenía dinero y todo eso. Se me quitaron todo. Y después se apareció el gran jefe. Me dice, bueno, te trajeron aquí. Yo dije, sí, no tengas miedo, no tengas miedo, que nada malo te va a pasar. Pero, sí, nada malo no me va a pasar. Entonces, déjame tranquilo, déjame en libertad para que regrese a mi trabajo. Yo, no, 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 no. Si quieres regresar a tu trabajo, debe tener 300 mil dólares americanos. Y en mi corazón yo dije, bueno, ah, parece que me van a matar porque ese dinero no es un dinero que ya tenemos la costumbre de contar, ni ver, ni esperar que vamos a tener tampoco. Dice, bueno, vamos a ver. Y me metieron en el centro, uno al frente, otro atrás de mí, yo en el medio. Y me llevaron en un espacio chiquito ahí, en un cuartito oscuro. y abrieron el candado y me pusieron adentro. Y ahí me quedaron pasando la noche con un techo lleno de hoy o de cosas así, y la lluvia llegando y mojándome todo. Y no había ni baño ni nada, nada, nada. Y me quedo parado toda la noche ahí esperando. Y antes de eso, tomaron mi teléfono con eso para que puedan negociar con la gente de la comunidad. Te preguntaron, ¿con quién tenemos que hablar por ti? ¿Qué tenemos que llamar para negociar por ti? Gracias a Dios, había una señora de la iglesia en Sitesuley, donde trabajaba un salesiano. Y ahí, bueno, yo di el teléfono de ese salesiano. Y entonces el salesiano llama a esa señora que conoce muy bien en la parroquia. Y la señora empieza también a hablar con esos bandidos, porque ella tiene una especie de influencia sobre ellos, porque desde chiquito los conoce ahí en el barrio. Entonces ella dice, bueno, es un padre que tienen con ustedes, no le hagan ninguna cosa mala, porque salesiano, trabaja con niños de la calle, con jóvenes, todo esto. Entonces trátalo bien para mí. Y es esta gracia que tenía yo para pasar el tiempo más tranquilo, bueno, a pesar que no es un tiempo tranquilo, porque uno está frente de Dios, tú solo con Dios. No piensa ni en mamá, ni en hermano, ni en lo que sea. Uno ve Dios al frente, porque no sabe lo que va a pasar, si te va a matar la misma noche, si se van a encontrar el dinero para pagar. Y son muy agresivos, y le tratan con mucha presión, tienen presiones, tienen que te va a cortar la oreja, que te va a sacrificar, te va a echar a los puercos, tantas cosas, y con las almas en la mano también. Entonces uno tiene que hablar rápido, y tiene que presurar a la gente, que negocia por ti, para que se dé el dinero lo más pronto que posible, para que uno no se muera. Entonces así yo pasé un día y una noche, bueno, con presión interior, pero así fue. Entonces después que dieron el dinero pedido, y me pusieron en libertad, digo que sí. ¿Dieron todo el dinero que se pidieron? Hasta ahora no sé cuánto dieron, pero no creo que dieron todo. Pero sí dieron una buena suma en americano, para mi liberación. Bueno, en esta situación, la oración, como lo decía el padre antes que yo, en su interview, es decirle a Dios que haga tu voluntad. Si es mi día, si es mi día que llega, para la muerte, entonces espero a mi muerte. Pero si no es el día, ok, que Dios ha firmado para mí, creo que yo no voy a morir. Yo iba a trabajar allá, y luego, hacia las 12, 30 o 13, regresaba para almorzar, y ya que la mitad de la ciudad estaba dominada por esos bandidos, nadie pasaba por esa parte. Por lo tanto, era muy peligroso, y todos transitaban por la grande calle de abajo, y esta, estaba siempre llena de carros, y para recorrer dos o tres kilómetros, se empleaba una hora o más. Entonces, yo recorría la parte fuera de la ciudad, y pasaba libremente, sin obstáculos. No había carros en esa carretera. Después de dos o tres meses, un día, hacia la una de la tarde, cuando yo regresaba aquí, a la casa de los salesianos, he aquí a cuatro personas, armadas, con cuatro fusiles. Me han intimado de pararme. Entonces, yo me paré, y en ese momento, tuve miedo de verdad. Luego, me empujaron en el carro. eran personas enviadas por sus jefes. Por eso, te quitan todo lo que pueden, y se lo echan al bolsillo. Después, subimos a la parte alta de la ciudad, donde hay un santuario de la Virgen, socorro de los cristianos. Al pasar por ahí, yo recuerdo que tenía miedo, e hice esta oración a la Virgen. Mamá, haz que encuentre a uno de mis bandidos, uno de mis holgazanes. Después de ese momento, yo me sentía calmado, tranquilo. Subimos arriba, arriba, arriba. Luego, me hicieron bajar en medio de esta ciudad de cartón, y luego, me hicieron caminar, caminar. Yo no podía más. Por fin, llegamos a la base, una casa grande. Allá, había muchas armas, muchachos y muchachas. Había también un herido grave, con una pierna toda destrozada. A mí me han puesto allá, en un rincón, esperando que llegara el jefe. Mientras tanto, ya habían hablado por teléfono aquí, usando mi celular. Habían pedido el rescate de 200 mil dólares. La primera persona que contactaron era el padre Lefén. El padre Lefén había intentado rebajar el precio. Después de todo esto, yo decía al padre Lefén, tú te atreviste a rebajar el precio de tu superior. Ellos me valoraron por 200 mil dólares, y tú solamente por 100 mil dólares. ¿Cómo te atreviste a rebajar el precio de tu superior? ¿Cómo te atreviste a rebajar el precio de tu superior? Lefén. Y él me había reconocido enseguida. Yo no lo reconocí. Yo había salvado de la cárcel a decenas y decenas de jóvenes, alrededor de 100 o 150. Por eso no me acuerdo de todos ellos. Él sí. Me reconoció enseguida y dijo, no, esto no es posible. Den al padre todas sus cosas y tráiganme el teléfono. Telefoneó que me trajesen enseguida a mi carro, que se me había quedado quien sabe dónde. El carro llegó después de unos 15 o 20 minutos. Mientras tanto, él mandó que alguien trajera alguna bebida. Hemos bebido juntos. Hemos conversado un rato. Luego, él quería que me acompañara un chofer, porque había notado que yo estaba un poco... Pero yo le dije, no, gracias. No me hace falta. Puedo manejar yo mismo. Así me dejó partir. Me dio la mano y así nos fuimos y llegamos aquí. Todos aquí tenían miedo. Habían hablado por teléfono por acá y allá. Yo llegué sin plata, sin nada. El 31 de agosto, yo regresé de Holanda. Un día después, fui a la casa provincial a buscar mis cosas, pues había recibido una nueva destinación. En la ruta hacia la casa provincial había tres autos estacionados de Misna. Yo dije a mi chofer, que iba acompañado de una señora, mira, tres autos de Misna, y la gente que platicaba. Unos cien metros más adelante, nos detuvieron. Yo iba en el asiento de atrás. El chofer frenó bruscamente. Alguien con un revólver abrió el auto y se llevaron al chofer con la señora. Después me llevaron con el auto. Durante el camino, yo hacía mucho ruido. Yo iba en el asiento de atrás y el chofer iba adelante. Me llevaron por muchos lugares hasta que llegamos a una pequeña casa donde estaba también un anciano. Allí yo esperé hasta que llegó uno de los jefes. Quería saber el teléfono de mi familia. Yo le di mi tarjeta telefónica y mi teléfono. Yo les dije, ustedes pueden telefonear a quien ustedes quieran, pero yo dejé mi familia. Soy un salesiano. Yo no dependo más de mis padres. Yo dependo de los salesianos. Yo nombré a tres padres salesianos que han trabajado mucho. Yo mismo, ¿cuántas veces he celebrado la misa en la parroquia de la Inmaculada? ¿Por qué me hacen esto? Ellos querían plata. Me pusieron un balde sobre la cabeza y me golpeaban la espalda con un palo. Con unas pinzas, me estrujaban los dedos, etcétera, etcétera. Espera y espera. Llamaron por teléfono y cada rato venían y me amenazaban con el revólver. En cierto momento llegó otro jefe y les dijo, pero, ¿por qué ustedes golpean al padre? Es mi amigo. Con un fusil en la mano les dijo, Y ahora, ¿qué piensan hacer? ¿A cuántas personas han matado a ustedes? Por esto que han hecho, yo puedo morir, pero ustedes también morirán. Entonces comprendieron que habían golpeado a la persona equivocada. Ahora ellos llamaron a un cierto padre Enrique, un padre americano que conoce a todos los bandidos de estos lugares. Cuando el padre Enrique vino, yo recobré la confianza. Entonces me regresaron la cadenita con la cruz que mi madre me había regalado por mis 25 años de sacerdocio. Después me pidieron el número de teléfono de mi chofer, a él con la señora. También los tenían prisioneros y les pedían plata. Ellos lo que querían conseguir es plata, lo más rápido posible. El que me había golpeado, telefoneó al otro jefe. El padre Enrique sabía exactamente dónde estaba mi chofer con la señora. Ellos los dejaron venir y así partimos para la casa provincial. Al día siguiente, me llevaron el auto sin ningún problema. Yo no pagué nada. Solo la plata que llevaba en la bolsa se perdió. Yo no tuve mayores consecuencias. Aquel que me golpeó no me interesa. Yo lo puedo contar, pero cuántas personas que les han hecho lo mismo y que no viven para contarlo. Están muertas. Eso es todo. Yo tengo mi ángel guardián. Él ya me salvó muchas veces Yo tengo siempre mi rosario. Es mi arma. De todos modos, hay gente que no tiene compasión. Con esa gente no se juega. Te cortan las orejas y te arrojan al mar. Yo les dije, yo no tengo miedo de morir algún día, pero ustedes sí, no lo olviden. Yo me acuerdo en una ocasión que estuve en prisión y lo único que me dejaron fueron un rosario de estos que son como un anillo. Me quitaron todo y me pusieron en prisión. Tuve unos 15 días prisionero de los militares y estaba ahí en un sitio pequeñísimo y los rosarios que yo dije eso no los sabe contar ni su padre porque me recé un montón de rosarios pues por eso, porque estaban nerviosos y entonces me sacaba este rosario del dedo y me ponía a pegar carrerones de un lado a otro que era el tamaño de una cama, prácticamente el sitio donde me habían encerrado y allí de un lado para otro un rosario del dedo. Y de vez en cuando pues me paraba y decía si por lo menos me estuviera dando cuenta de lo que estoy rezando, pero es que no me doy ni cuenta porque está con la cabeza en un montón de problemas, en un montón de miedos porque no sabe lo que te van a hacer ni lo que va a suceder, pues se reza, sí, se reza con muchísima fe y seguro pues de que Dios te va a apoyar y te va a ayudar. Cuando salí me llevaron me llevaron a Cartún tampoco sabía a dónde me llevaban porque era por la noche pero al final me liberaron también. Me llevaron hasta las autoridades más gordas de allí al final después me pidieron casi excusas pero vamos, ya me habían tenido 15 días con un miedo tremendo dentro del eso. Era el embajador de España había insistido que me liberaran y ellos insistían que yo no estaba prisionero pero el embajador dijo no, no, sabemos que está prisionero. Total que al final pues me soltaron, me liberaron y nunca supe por qué me habían cogido. Pero vamos, son esas cosas que pasan que tampoco tampoco suceden nada, son parte de la vida parte de la vida misionera y ya está. Hay una cosa hay una cosa que es clarísimo que he vivido siempre cuando cuando estás influenciado estás absorbido por la por la rabia por la por el enfado de lo que te están haciendo no logras rezar eso que me decía antes de rezar es muy importante el saber liberarte de todo eso en tanto que tienes todo lleno de rabia y todo lleno de ganas de vengarte y de hacer algo y eso son cosas normales en la vida no logras no logras yo me acuerdo que cuando me llevaban prisionero esa vez cuando me llevaban prisionero no lograba rezar absolutamente me encontraba como talmente poseído por la rabia que no que llegó un momento que me paré me paré me llevaba no había quien se parara pero vamos que en la mente me paré y dije bueno ahora voy a tener ahora tengo que hacer la paz con este tío que me ha cogido que me está llevando y tengo que sentir paz en mi corazón porque si no así no se puede vivir porque esto es una vida y bueno ya lo logré y ya después de un rato le dije a este tío mira de ahora en adelante tú puedes hacer lo que quieras conmigo pero yo ya te digo que te he perdonado y que la rabia que tenía encima se me ha acabado ya de modo que ahora pues vamos a vivir tranquilos y a vivir en paz y a vivir como amigos y si alguna vez te pasa algo vente a mí que yo te voy a ayudar y ahora venga vamos a seguir con lo que estamos y entonces ya empecé yo a rezar y empecé a comunicar con Dios pero en tanto que estás lleno de odio y de ganas de vengarte no hay manera de comunicar con Dios y no hay manera de conectar con el otro la última cosa es en la vida hay que siempre esperar algo mejor sobre todo cuando uno tiene fe en Dios no hay que pensar que todo termina de una vez hay que esperar siempre que Dios va a abrir otra puerta y como cristiano entonces es tener fe en Dios tener fe en el trabajo que uno está haciendo cuando es para el bien y los demás no hay que esperar